¡Suscríbete! 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 Sí, es serio. ¡Está tapado bien! ¡Bien! ¡Al presión! ¡Está tapado ahí! ¿No quieres tapar de ti? ¡Se han puido quedar! ¡Está un limpezo el partido! ¡Ya está perdido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Llega, llega, llega! Llega, llega, llega! ¡Vale! ¡Defendemos! ¡Llega, Mateo! ¡Llega! ¡Llega, Mateo! ¡Llega, llega! ¡Vamos bien, Rodrigo! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, hombre! ¡Muy bien! ¡Al otro lado, Carlos! ¡Solteja! ¡Bien! ¡Vale, bien, bien! ¡No, hombre, ya! ¡Ya pega bien! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Venga, va, va! ¡Vale, el cuerpo, cuerpo, cuerpo! ¡Muy bien! ¡Cuál es! ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡No puede apurar la video sin arco de recontarles! ¡No puede apurar! ¡No está acostumbrado! ¡En una ciudad, poniéndose el otro lado! ¡Muy bien, continúen! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Cambia las bandas! ¡Bien, Saúl! ¡Bien! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Bien! ¡Venga, el balón! ¡Vale, Jalín! ¡Venga, Adrián! ¡Vale, Jalín! ¡Vale! ¡Carla, venga! ¡Carla, venga! ¡Con la zurda! ¡Ay, que la ha sacado! ¡La ha sacado! ¡La ha sacado! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! Dañante, segunda posición, portero ¡La ha sacado de ahí! ¡La ha sacado muy bien! Sí. A tu pierna más. ¡Sí, apretá! ¡Apretá, bien! Pero si tú te tuves a la derecha, tu pierna tal vez. ¡Viva atrás, señor! Y buena hastía. ip좀 phot ¡Venga, Marcos! Se ha hecho daño. No sé quién es, pero se han hecho daño. Carlos. ¡Vuelta! ¡Arriba! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Llega, llega, llega! ¡Tóquela, toquela! ¡Fuerte, Jalín! ¡Fuerte, Jalín! ¡Fuerte, Jalín! ¡Fuerte, Jalín! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Muy bien, Jalín! ¡Rápido! ¡Miramos! ¡Mirate el jugador! ¡Muy bien! ¡Dale fuerte! ¡Gol! 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 ¡Chuta Jalín! ¡Gol! ¡Estamos teniendo ocasiones! ¡Ojo Erick como despeja! ¡Eh ahí! ¡Gol! 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 Madre mía, van tus cambiados. ¡Vamos, Azules, vamos! ¡No me sirve! ¡No me sirve! ¡Qué torre hace el balconcito, eh! ¡No me sirve! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos arriba, Timur! ¡Ay! ¡Qué chiri! ¡Mete cuerpo! ¡Mete cuerpo! ¡Suéltala, eh, Timur! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, chiri! ¡Vale, lúchala, lúchala! ¡Lúchala, lúchala! ¡Driago, que te la dejas! ¡Ahí! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Mata, sal por fuera, sal por fuera, sal por fuera! Es que Adrián saca que vamos. Que mete gol si quiere. Mira aquí, mira aquí. Quitársela, quítársela. ¡Mete el cuerpo! ¡Mata! 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 Ahí viene Rafa. Venga, que suba ahí. ¡Co radius! ¡Dale! Ahí lo ha entrado. ¡Tiago! Sí, lo ha hecho. No es que me sabe mal. ha hecho daño venga Fabra ay pobre Fabra venga muy bien vamos defensa bien vamos fuera bien Rafa bien ¡Gracias! ¡Venga, Marcos! Mira atrás. ¡Cinco! ¡Acercados algunos, freceros! ¡Ahora uno! ¡Hay uno más! ¡Venga, Saúl! ¡Hay uno más! ¡Venga, Saúl! ¡Párala, párala! ¡Párala! ¡Se le va, se le va! ¡Venga, Saúl! ¡Cinco minutos! ¡Venga! ¡Venga, Saúl! ¡Venga! ¡Venga, Saúl! ¡Venga, saúl! ¡Venga, saúl! ¡Otra, otra, otra! ¡Ay! Así que voten mal, además. Madre mía, qué calor Rafa ¡Venga Rafa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Venga chicos! Porque lo han tocado, si no no es gol Porque lo han tocado, sí, correcto ¡Vale, que no pasa nada! ¡Venga chicos! Ya estamos acostumbrados a los penaltis ¡Abre la mesa! ¡Abre la mesa! ¡Abre la mesa! ¡Ay! ¡Bien niño! ¡Corre, corre! ¡Saúl, corre! ¡Páratela! ¡Páratela! ¡Cabeza! ¡Viva! ¡Oh! ¡Viva! ¡Bien Saúl! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien chicos! ¡Venga! ¡Era esa! ¡Era esa! ¡Bien! ¡Vale Thiago! ¡Que no se vaya! ¡Venga! ¡Venga Rodrigo, acercaros! ¡Acercaros! ¡Venga Rodrigo! ¿Que has sacado mal o no? Se ve que sí Se ve que has sacado de dentro ¡Muy bien! ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Venga, último minuto, chicos! ¿Cómo quema esto? ¡Saúl, último minuto! ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Marcos! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Está hecho daño, Adri! ¡Vaja, baja, baja! ¡Vale, ahora sí, ahora sí! ¡Síguela, sigue el bote! ¡Sigue el bote! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡El portero! Yo no he dicho que Adri al final marcaba. ¡Claro, es que son chuchón de gol! ¡Vale, chicos! ¡No pasa res! ¡Vamos, chicos! ¡Arriba, va! ¡Va, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Lo seguimos, seguimos! ¡Cuidado! ¡Bien, chiqui! ¡No tienes prisa! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está todo el pescado vendido! ¡Vale, párrala, párrala! ¡Párrala! ¡Tranquilo! ¡Diago, no pasa nada, hijo! ¡Pero, Tiago, que no pasa nada! ¡Diago! ¡Diago, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Diago, no pasa nada! ¡Venga, venga! ¡Aprovechalo, no queda, venga! ¡Venga! ¡Ah, venga! ¡Llávalo tú, la jugada! ¡Va! 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 ¡Tiempo, árbitro! ¡Ahora! ¡Ahora es tiempo, no! ¡Hombre, claro! ¡Va, de la gorra! ¡Esto es muy de San José, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Bien, Rodrigo! ¡Venga, Marcos! ¡Párala, párala! ¡Aguanta, aguanta! ¡Pásala! ¡Pasala! ¡Pasala! ¡Aguanta, aguanta! ¿Es cierto? ¡Sí, sí, sí! ¡Aguanta!